Muy contento, ha sido una gran experiencia. Ahora toca esforzarse más y seguir ahí para intentar debutar y más partidos convocados para ayudar al equipo a salir de este sitio. Lo que más estoy aprendiendo es a la intensidad que hay, a esforzarme, a no dar un balón por perdido, a todo en general. Estoy aprendiendo muchas cosas con el primer equipo y estoy mejorando mucho. Lo mayor es la intensidad, ya que se lo toman todo en serio y hay mucha intensidad en el primer equipo, ya que la categoría lo requiere. Me gustaría debutar, ya que estoy entrenando bien, estoy esforzándome y estoy aprendiendo mucho con el juego grande y espero debutar algún día. Pues el que más me ha sorprendido ha sido Fuster, ya que con lo pequeño que es y todo, cómo mete el cuerpo, no da un balón por perdido y lucha todo. Pues fue un partido que hicimos bueno, defensivamente muy bien, ya que solo nos tiraron un tiro a puerta. Una lástima que nos lo metieran y nos faltó arriba meter alguna, ya que llegamos mucho pero no conseguimos enchufarla. Pues es un rival fuerte, no nos podemos fiar del otro partido ya que conseguimos un resultado más bultado pero van a venir aquí fuerte a por los tres puntos. Así que tenemos que salir en defensa fuerte y luego materializar a las que tengamos arriba.